Música Yo estaba anoche trabajando con lo que es una tarea, una pequeña tarea de república digital de una capacitación virtual que estamos haciendo todos los maestros y maestras y salgo de la habitación con la lacto humana, la pongo encima de la mesa, no tengo ni dos minutos lo que está encendiendo la lacto, inmediatamente se escucha una tarea de una sápaga de tiro de varios minutos, ya sean dos minutos, yo pienso que es la policía enfrentando a algunos delincuentes y se acaban repeliendo que se lo vea, que se ha prendido. Pues inmediatamente la lacto acaba de subir y voy a poner mi clave para iniciar, lo dicen a las compañeras del grupo, ya estoy entrando, voy a entrar, cuando voy a colocar la carga no le duerme a esos tiros, pero si sonaban tiros, 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 más de dos minutos y medio hasta que inmediatamente se van a hacer, ¡pum! pues las persianas como que están partiendo una fuerza pasada se ven a ver inmediatamente que choca ese tiro ahí, como ¡pum! y flota las persianas con un ya no sabes, casi un pie de un parro, pues inmediatamente me tiro al piso se escuchó otro, ¿verdad? otro como estúpido, como de bala uno entró a la casa, partió en la verja solamente, me tiré al piso y eso fue todo, exactamente hasta ahora están aquí los departamentos delincrim haciendo su levantamiento a ver si encuentran pues bala como evidencia de cualquier cosa, pero gracias a Dios lo importante es que estamos vivos para que el tramo de taxis